El presidente de la Cámara, Thomas Donoway, calificó de un buen paso la reunión convocada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, aunque confesó no estar seguro en que hay una coincidencia sobre lo que exactamente se requiere para los soñadores y los beneficiarios del TPS. Al pronunciar su habitual discurso de comienzo de año, Donoway dijo que estos individuos son personas trabajadoras que aportan su talento a la economía estadounidense de manera clave y que los perderán si el Congreso no actúa pronto para resolver este problema. Neil Bradley, director de política de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, mencionó durante una conferencia de prensa que fue un acierto que la Casa Blanca definiera el trabajo migratorio en distintas fases. La Casa Blanca ha expresado su expectativa de la instauración de un sistema que privilegie las aptitudes profesionales de posibles inmigrantes y no sus vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. El gobierno de Trump revocó el TPS para El Salvador, Nicaragua y Haití y dio al Congreso un plazo hasta marzo para hallar una solución para los inmigrantes que entraron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.